bienvenidos a la demo de hellsit gentuza vamos a probar este juego de terror es una demo que ha salido en steam fue un primero de la persona de terror de los que nos suele gustar vamos a comenzar la historia y a ver qué tal qué tal la atmósfera y el juego a ver qué dice esto la vida de un inspector no es sencilla como que dice que la vida del inspector no es sencilla es todo una mierda todo una mierda y risas en el departamento todo mierda gente vamos a morir vamos a morir vamos a ir a una clínica no algo de un psiquiátrico bueno que vamos a ir al típico somos un inspector de policía que vamos a investigar a un sitio entiendo yo mi inglés es terrible pero bueno ya sabéis podéis detener el vídeo bueno la pantalla de carga como veis es lenta de narices podéis os da tiempo a traducirla y si hay una alma caritativa y que hay que dejar los comentarios en youtube y y decir esto lo que dice dice que tiene extraños sentimientos y que tiene la esperanza de de algo de esta casa que vamos a ir a un sitio chungo gente vamos a ver cosas chungas no hay más que decir a ver hemos como he comenzado antes el juego gente y se veía fatal o sea muy poca luz ahora se ve mejor parece uy hay la virgen encuentra el panel eléctrico vale ostia yo esto ya lo había jugado gente esto lo había jugado ya gente pasa andy estoy grabando vídeo para youtube a ver esto ya lo había jugado gente me acuerdo que lo había jugado es muy muy visage esta este juego gente es muy visage este juego y recuerdo que algo pasaba por aquí de pronto a ver si me acuerdo bien el jesucristo ya sabéis gente que tengo un gameplay anterior a este con un maravilloso jesucristo vale a ver si me acuerdo bien de esto esto se podía abrir todo esto se podía abrir todo me acuerdo me acuerdo me acuerdo luego había algo en la entrada también estaba esto que no lo puede abrir este esta demo está creo recordar en en un real engine 5 gente por eso o sea se ve pepinísimo los los gráficos mira que esto ya lo hice una vez ojo el marboro no maroro maroro siempre bien a ver la foto vale volvemos y arriba creo recordar que que no había nada que no se podía hacer nada a ver cerrado vale esto es para hacer los gilipollas y meterse dentro del armario tú solo para tener la auténtica simulación de salir del armario perdonad por el comentario hardcore ya sabéis que a mí me encanta el humor negro joder que coño pasa con el jesucristo en esta casa vale lo estoy jugando a calidad alta por lo menos el juego se puede decir que va bien creo que había algo aquí había algo por aquí por estos muebles es que es que recuerdo que pasaba algo por esta zona de pronto esta había bueno claro es que tampoco puedo hacer necesito la llave vale la llave ahora que lo pienso vale esto es esto no podemos coger la llave creo recordar que estaba en un jarrón la llave creo recordar que estaba dentro de un jarrón o una maceta o o algo así a ver este jarrón a no ser que lo hayan cambiado aquí y no oye este radiador está perdiendo agua a ver si revisamos la instalación vamos a ver por aquí por si acaso esto es mierda pura esto no por favor quiero salir vale tenemos los ítems aquí vale el tabaco el tabaco es importante llevar el el tabaco joder juraría que estaba la llave en el en el jarrón cuando yo lo jugué la la primera vez a ver vale esto luego llega un momento que con es que es que no puedo estar spoileando todo el rato no me acuerdo ni del principio jarrón 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 juraría que estaba en un jarrón tío a ver por aquí a ver esto va a estar cerrado si esto está cerrado que a lo mejor lo del jarrón me estoy fumando un algo y me lo estoy inventando ¿por qué todos los reores de esta casa pierden agua macho? a lo mejor hay jarrones en la parte de arriba esto es rotar o a lo mejor detrás de una foto estaba la llave a ver foto 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 vale vale a ver la madre me parió ¿dónde estaba la la puta llave tío? yo le estoy dando para abrir las puertas sabiendo que no se van a abrir en realidad tío por aquí tiene que estar la llave de tírate una foto pegada a una foto un cuadro que se pueda mover algo de eso esto ya lo he visto volver el jesucristo que da miedo este ya lo he visto pero lo voy a volver a ver por si acaso puedo acercar el zoom que maravilla el reloj a ver vale el top de cabinet no vas a llevar aquí hemos dicho que no va a estar aquí está el tabaco para echarnos un piti a ver a ver a ver aquí hay fotos libros libros sí joder macho estoy hasta los cojones ya de ver a tanto jesucristo me cago en en la madre que me parió ¿veis? jesús da mala suerte gente a ver a ver a ver no 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 joder macho de verdad que no quiero jenderme a ver empezamos bien un éxito tremendo vamos ¿qué haces? ¿qué haces? teambox teambox esto no lo puedo coger coño suéltalo suéltalo esto sé que se podía coger pero no me da la acción todavía el juego no me da la acción ¿por qué? vete a saber teambox la madre que me parió ¿dónde veo mis objetos? a ver ah vale 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 espera esto en la teambox estaba aquí dentro examinar abrir oh mamá aquí lo llevas vale 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 vamos vamos tenemos la llave de la cocina vamos a la maravillosa cocina todo higiénico todo maravilloso la cocina mejor decorada de toda la historia digna de programas de televisión como divinity hay que observar viento a la mierda que hay en esta cocina por si encontramos algo de calidad uy vale vale bueno ahora esto es temas de medicación y tal para hacer para hacer creo que una receta vale yo os lo dejo podéis pausar el vídeo si queréis verlo esta es la primera página segunda página y tercera página para hacer toracina una maravilla vamos a seguir viendo bien esta demo esta demo un sodiano conseguí pasármela porque joder el filete con todo el modo delicioso vamos una maravilla una maravilla la naranja la cocacola abierta el 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 limón seco bueno una maravilla todo lujo visual vale tenemos aquí la tele que no la puedo poner donde se escuchan las moscas macho vale 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 vamos bien vamos bien yo veo todas estas mierdas eh mira mira ojo hemos pillado tabaco gente hemos pillado tabaco importantísimo el tabaco en el juego no sabemos para que es pero hay que hay que fumarse un pit de vez en cuando necesito la llave vale la llave puede estar dentro del tabaco como como he pillado papel dice algo el papel este oiga si que no sale una mierda si torino 1980 af8 bc9 bd7 ca8 da9 esto debe ser alguna clave o algo no vale necesito la llave para abrir esto los radiadores otro radiador jodido esta casa no no está bien optimizada a ver esto tampoco podemos abrirlo necesitamos la llave vamos a ver las fotos por si detrás hay algo acá no hay ni vergas fotos familiares preciosas de la familia en la mesa ahí debajo de la mesa creo que he escuchado voces pero también pueden estar en mi cabeza vale aquí ahora en teoría vale ahora tenemos la sangre esta maravillosa una maravilla todo me cago en mi vida coño me cago en mi vida coño necesito la carne esto ya lo puedes coger no porque vete vete tú sabes vale aquí en la cocina he tenido que dejar algo ¿no? digo yo tío se escuchan voces yo esto no lo recuerdo así pero bueno da más mal rollo ahora si me apuras es que ¿por qué ve aquí si ya he visto? parejo gilipollas vale vamos a ver por aquí por la mesita hay un candelabro vamos a examinar el candelabro aquí no hay no hay nada en el candelabro como necesito la llave vale sabemos que necesitan la llave pero es que no me acuerdo esta llave si que no me acuerdo donde está gente de verdad no me acuerdo en absoluto porque en realidad hemos entrado a la cocina hemos pillado un código hemos pillado un código y se escuchan aquí voces de una pirada a ver vamos para acá por si acaso a lo mejor se ha abierto algo es que igual o sea igual suena raro pero es que yo recuerdo que esta puerta se abría sola yo recuerdo que esta puerta se abría sola me cago en la madre que me he parido coño me he asustado venga 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 al lío tengo una mala noticia a ver a ver a ver a ver necesito algo para subir a la parte superior de de la cabina tenemos aquí herramientas tenemos aquí cosas o una factura para la esta de seguridad o para vosotros no hay sonido no hay sonido gente no hay sonido 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 ¿Qué hago? ¿Por qué lo dejas eso ahí? Vale, 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 vale. Eh, confírmame, Marty, si tienes sonido ahora. Vale, vale, vale. Habemos sonido, Jincho. Así es. Vale, tenemos aquí el panel. Este. Hay una llave rota en el cajón, ¿ha dicho? Sí. Tenemos aquí una puerta, vale. O sea, creo que recordar, si no me falla la memoria, que necesitamos una especie como de escalera o algo así, que no tengo ni la más mínima pajolera idea de dónde estaba. Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya ves. Tenemos aquí... A ver, a ver. ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos. Vale, vale. Tenemos una... Una key. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estos juegos que te meten cosas dentro de cosas... No lo llevo bien, la verdad. Aquí... A ver... A ver, a ver, a ver... Ahora, ahora te doy tu atención, por favor. Me cago en Dios, que me ha atacado una rata. Bueno, me han dado unas... Unas tenazas. Me han dado unas tenazas. Las tenazas van a ser... Arriba, al lado de las escaleras, había unas... Y tengo una llave. Las tenazas van a ser porque arriba había una... A ver... Arriba... Había una zona donde... Me canso. Se me cansa el personaje y se le pone visual... De pirado. Al lado de las escaleras había unas... Como... Puertas pequeñas. En los laterales. Y para esto van a ser las tenazas. A la verga. Vale, entonces aquí... Tenemos que ver bien... Si algo que sea... Por aquí había algo. Por aquí había algo. Aquí ha salido un open, eh. La madre me parió. Bueno, vamos a ver por aquí. Pero aquí había algo, eh. No me puedo levantar. ¿Qué me voy a poder levantar? Oye, me ha salido un open, eh. Eh, eh. Me cago en la madre que me parió. I need a star. Necesito una herramienta para abrirlo, ¿no? Como un serrucho puede ser. Lo del star. Este. A ver si yo le doy aquí. No, necesito algo para cortar. Vamos a ver la otra. A ver. Vale. Aquí. Abrimos. Vale, aquí tenemos la escalera que nos hacía falta. Y aquí no, no... No tiene pinta de que vaya a haber nada más. Entonces. Vale. La escalera inicialmente. La necesitamos para... Para... Para aquí. Vale. No sé... ¿Qué pone ahí? I miss you. Your daddy. Your daddy. Perfecto. Yo en realidad no sé para qué coño subía. Para ver una foto. No me la puedo quedar. Tío, aquí... Aquí algo más se podría hacer. O sea... Me está diciendo que la escalera es para esto. Vamos a... Vamos para abajo. Es que esta demo la jugué hace mucho tiempo ya. Y me acuerdo por encima de cosas, pero no llegué a terminarla. Porque era complicada. La verdad. Eso está cerrado. Tengo una llave que tenemos que probarla. Vale. Vale, 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 vale. Aquí podemos usar la llave. Maravillosa. Samir. ¿Qué haces? Pégatela más a la cara así, eso. Vale. Vale, tenemos aquí un destornillador que si la cámara me deja, lo cogeremos. Aléjate. Vale. Fuera. Vale. La esta. Vale, tengo gente. Si escucháis de pronto un sonido así de robot. Es el robot aspirador de mi casa. Que creo que está diciendo hacerme una visita. Vale. Lo abrimos. Lo abrimos. ¿Y esto cómo carajo va? Me está vacilando, ¿va? Me está vacilando el juego. Vale. Es que tiene que estar haciendo corto, creo yo, ¿no? Un mancable por aquí. Yo creo que esto es porque está haciendo corto. Por eso se va. Vale. A ver. Que mire por aquí. Vale. Por aquí va un... Por aquí hay un cable rojo que no llega a nada. Y llega un cable amarillo. Cable rojo. A ver. Este lo voy a dejar sin poner. Este sí. ¿Qué es esto? ¡Me cago en la puta! ¡Corre, corre! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, coño? ¿Que yo solo he puesto la luz tranquilamente? Vale. Hemos... Hemos vuelto al principio. Pero con menos luz todavía. Espérate, espérate. Me ha dejado en la misma zona. Pero ahora sí que no se ve un pimiento. Esto que acaba de pasar es rarísimo, la verdad. Vamos a abrir esto. Una pregunta. ¿Esta puerta la puedo abrir con la llave que tengo aquí? Es que voy a morir, coño. ¡Oh! ¡No! Me cago en la madre que que me parió. Eh... A ver. A lo mejor... Joder. Es que algo hay que hacer. Tío. ¿De dónde aparecen las ratas de pronto? Del suelo. Eh... Voy a correr más rápido a la salida porque me he liado antes. A ver si hay suerte. Son este y este. Vamos, 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 vamos. Venga, hombre. Por Dios. Por Dios. ¿Se podga? ¿Se podga? Demasiado justo, ¿no? Demasiado justo, ¿no? Vamos a intentarlo una vez más. ¡Corre! ¡No! Ya me he pillado. Ya me he pillado. Tío. Esto tiene que tener una solución. Esto tiene que tener una solución. En la... En la... Escucha, me pongo la... La escalera, ¿eh? Esto tiene que tener una solución. ¿Por aquí? Una barra. Es que no me dan ni tiempo, tío. A no ser que... A lo mejor abre la puerta del lado. A lo mejor abre la puerta de al lado de pronto y no me he dado cuenta. Vamos a probar. Es que si no... Algo necesito. Algo necesito, ¿eh? Algo necesito. Vamos a intentar volver como buenamente podamos porque no se ve nada. Es como que el juego se ha vuelto más oscuro ahora. Pero algo... Algo me hace pensar que... Que necesito... Algo. Joder. Se ha bajado el gama o... No sé qué le pasa a este juego, gente. Imagino que será porque es una demo. Mira. Ya puedo subir para arriba. Espero que haya más luz arriba. Porque si no, es un jugable. No. Se ha ido. Se ha ido la luz. Se ha ido la luz. Ahora sí que se ha ido la luz. Del todo. Ahora sí que se ha ido la luz y no se ve un pimiento. Yo tengo algo nuevo. Tengo esto. Voy a intentar usar esto. Nah. Luego tengo la llave. Que es para abrir los paneles de... De algo del Hatch. Hatch. Pone. Vamos a intentar... Voy a ir así un poco porque es que no se ve nada. Vamos a ver si la llave es para esta zona. I need the key. Yo tenía linterna. Es que no se pone la linterna. La verdad, gente. L. No se pone la linterna. Vamos a intentar... Uy, mira. Así puedo ver. Options. Controles. Linterna. Switch Lamp. ¿Será la Q para poner la linterna? Oh. Menos mal. Pues no. Esto ya no. Eh... Llave. Mid floor. ¿Para dónde será esa llave? Es que... I need the key. Tampoco. Tampoco. A ver. Mid floor. Es la planta en medio, ¿no? Me voy a intentar abrir esta. Esta no me dice nada de ninguna llave. Es que... Yo creo que para las ratas hace falta algo. O sea... No es aquí coger, llegar y decir... Pues ya está. A lo mejor aquí me he dejado algo. Es que no tiene sentido esto, eh. A ver. Esto no es... No es nada. Ahora. Es que no... No. Vamos a ver arriba. A lo mejor... Eh... Las dos llaves que tengo... Algunas para arriba. Tampoco. Mid floor hatch. Usa esto para abrir... Eh... Los... Hatch panel. En la planta de en medio del corredor. Algunos paneles. Unos paneles. Unos paneles. En la planta de en medio del corredor. ¿Será esto? La planta de en medio del corredor. Esto sigo sin poder cogerlo, ¿verdad? Aquí no va a haber nada. Aquí había una puerta. Tampoco. El robot aspirador se acerca peligrosamente. Atacarnos. Hostia, macha. Aquí tiene que haber algo. O sea, es que... Es que salen tantas ratas. Es que es imposible. O sea... Es que de alguna forma tengo de poder escapar, la verdad. Y no puede ser una salida que esté literalmente a tomar por culo. O sea... Está relativamente cerca, gente. Esto es más o menos por donde encontré antes la anterior llave. Voy a leer Telegram por si alguien me da una pista. A lo mejor les tienes que reventar con las tenazas. Me dicen... A lo mejor les tienes que reventar a las tenazas. O sea, sé. Unas tenazas versus mil ratas. La verdad es que tiene lógica. Vamos a ver si me las puedo equipar. No. Aquí hay una de carga, pero coño, no creo que haya que tirar... Todo al suelo, ¿no? Por aquí puede haber algo. Es que a lo mejor digo, joder. Si el personaje pudiese recortar por aquí, pero como es gilipollas... Es que no sé qué es Hatch, ¿qué es Hatch, Panels? El juego se llama Hellseed. Hellseed. H-E-L-L-S-E-T. Como semilla del infierno, todo junto. Voy a dejar esto abierto. Voy a probar otras combinaciones, por si acaso. La combinación es la que hay. Voy a intentar otra carrera. Me he salvado, me he salvado, me he salvado, me he salvado. Me he salvado como un cabrón. Me he salvado como un cabrón, ¿eh? ¡Ay, mi madre, macho! ¡Vale, tenemos luz! No sé cómo ha hecho esto, gente. Tenemos luz. Vamos a darle la luz a todos. Hay que aprovechar y gastar... ¡Oh, qué maravilla tener luz! Está sonando una puerta ahí sin parar. Quita, 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 quita. Ni me quiero acercar. Enciendan la luz. Esta ya imagino... Aquí ya no bajamos jamás. Gracias a Dios. Era la solución más ridícula, pero era la solución que era, gente. Vamos a ver. No, quédate cerra, coño. Ay, mi madre, que se ha cerrado una puerta en mi puta cara, ¿sabes? Ha sonado música de han pasado cosas. Enciende todas las luces posibles que yo estoy más acojonado que el copón bendito. Esto estará abierto. Hay nit decay. Vamos a ver, gente. Vamos a probar esto otra vez, pero obviamente no va. Y esta puerta ahora se ha quedado cerrada. I need decay. I need decay. Y siempre la key. La key. ¿A qué viene susto? Me molesta ver la cocina con tantas cosas por en medio, la verdad. Ya está. Coño. Un poco de organización. ¡Uh! ¡Tu puta madre! ¡Uh! Eso no me lo esperaba. Dale la luz, coño. Dale la luz. Dale la luz a este juego de mierda. Dale la luz que... Que casi me da un parraque del copón. ¡Eh! ¡Eh! Que esta luz no quiere funcionar. Bueno, da igual. Tenemos... Tenemos... Luces ambiente. Tenemos luces... ¿Qué pasa? ¿Que ahora el juego se va a poner a hacer ruidos por todos los lados o qué? ¡Ay! ¡Que se ha cerrado! Ah, no. Que era esta. ¡Ay! ¡Mi madre! A ver. Oye, oye. A lo mejor necesito algo para buscar encima de la cabina. Ah, no. Encima de la cabina. Vale, bueno. Ahora miramos por encima de la cabina. Vamos a apagar la tele. ¡Uh! ¡Tu puta madre! Knock, 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 knock. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Que no tengo luz, gente. No tengo luz. Solo veo aquí una luz roja. Ay, mi madre. Que no tengo luz. ¿Eh? Madre mía, por favor. ¿Por qué me han quitado la luz? Tengo que salir para afuera sin luz. Joder. Me cago en mi madre. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué salen caras por todas partes? Habrá que... Joder. Madre mía. ¡No quiero ni coger el teléfono! ¿Es Toscani? ¿Quién estoy hablando? Hola, Inspector. Soy Angela, de la departamento. ¿Está bien todo esto? Me siento que eres un poco... Me parece que es bien, Angela. Solo... Me cago demasiado rápido. Le llamo a su compañera de la policía. Sobre esta casa. Se ha descubierto algo. Dice que la casa fue comprada por una persona hace dos años. Y habla algo de un búnker. Lo extraño es que el doctor hizo un nuevo documento el año pasado, en el que este ambiente no aún no existe. No hace sentido que el doctor hizo algunas cosas para cubrir este espacio adicional. No puede haber desaparecido en un aire. Es, en realidad, muy extraño. Ok. Como que hay un túnel en algún sitio. Sí, mira. Dice, encuentra el pasaje secreto. Gente, nos manda a encontrar el pasaje secreto. De un búnker o algo así. Vamos a terminar de ver esto, porque aquí ha empezado la otra a hacer cosas chungas. Y aquí no me... Uy, 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 uy. Hemos encontrado el plano del... Coño, mira. El túnel es cuando tú estás en la entrada del juego. Antes de subir las escaleras para arriba, es la puerta de la derecha. Es el zelar, ese. Es el zelar. Es otra parte de la casa. Básicamente esa llave no la tenemos ahora mismo, gente. Entonces hay que ver con mucho mimo las cosas de ver. Porque puede aparecer una llave en cualquier lado ahora mismo. Tenemos una llave del lunchroom. No, no, no. Apaga la tele que da un mal rollo el cupón. Vale. Y aparte teníamos una... Teníamos que poner la escalera porque parece ser... Vamos a poner la... Madre mía. Nada, es que me estoy haciendo con mazo llave de estas. Es un dibujo que había hecho Camila a sus padres. Debe haber una historia de una niña. Porque ya hemos encontrado varias cosillas. Vale. La puerta que tenemos que abrir es esta. Madre mía. Vamos a probar. Suena algo, tío. ¿Arriba? Madre mía, tío. Yo para qué jugaré a esto juego de mierda, coño. Los hatch son los muebles, me dicen. Los armarios. Dice que la luz ha cambiado, como si alguien me hubiese quitado la luz de nuevo. O sea, esto es... Es para abrir los paneles de los armarios, entonces. ¿De alguna forma? Claro. Lo que pasa es que los armarios dentro... Dentro no tengo ninguna opción de llave. Solo get out. Se escuchan ruidos fuera, ¿eh? Gente. Están pasando cosas por todos lados. Te lo digo, ¿eh? Alguien ha tirado un jarrón aquí. Alguien ha tirado el jarrón. El radiador este también gotea. Jarrón este no tiene nada. Vale. A ver este armario. ¿Si tiene algo? No tiene nada. No tiene nada ese armario. Vale. La llave te dice de dónde. Tienes uno del cuarto de comer y la del piso del medio. Vale. El cuarto de comer... Claro, pero ¿cuál es el cuarto de comer y cuál es el piso del medio? ¿Sabes? Bueno, tenemos un mapa. Tenemos un mapa de todas maneras. Uy, 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 uy. Una luz en la cocina. ¡Oh! ¡Hostia, me cago en mi madre! ¡Oh, Dios mío, chaval! No me jodas. ¡Oh, chaval! Apaga esta mierda, por Dios. Me he quedado jodidísimo. Me he quedado jodidísimo, gente. O sea... Creo que las llaves que tenemos... El cuarto de comer es este. Y las llaves que teníamos es del cuarto de comer, ¿vale? Me dice... ¿Ves? Lunchram. Lunchram. Eso es. Vamos a ver si aquí me da alguna opción o algo. Aquí no me dice nada. Vale, perfecto. Hemos usado... Hemos usado dos llaves para nada. Porque aquí no me sale ninguna opción. ¡Joder! I need the key. Y I need the key. De la lavandería no tenemos llave. Ahora mismo... Se ha apagado otra vez todas las luces del pasillo. Yo creo que esto va a ir de un susto... Me cago en mi vida, chaval. Es que esto ahora es un susto tras otro, tío. A donde te quiera llevar el juego con sus... Con sus sustitos de los cojones. Tío, igual se ha abierto, tío. ¿Police? Me cago en mi vida, cabrón. Estaba haciendo un gameplay para... De un juego de terror y me has pegado un susto de cojones. Bien. Cumplí el objetivo, entonces. No sé si lo estás viendo. Ahí estoy viviendo, sí. Se hemos llevado un buen sustito. O dos, ya, por lo menos. ¿Pero estás grabando para YouTube o estás jugando nomás? Sí, sí, estoy grabando. Tu voz se va a colar. Olis, YouTube. Qué cabrón. El silencio. Hombre, si te puedes silenciar, mejor. Yo te lo agradezco. Sin que suene malamente. Sigo mirando, entonces. Amorosamente dicho, te quiero. Cerda. Hostia, no se me ocurre ahora. Al sótano podemos bajar, gente. Había un tablón. Había un tablón que estaba aquí jodido. Que había que abrir. Obviamente, esta puerta ya no la podemos abrir. El juego. Es como que han salido las luces para allá. Parpadea la luz. A lo mejor hay que subir al piso de arriba. O a lo mejor ha cambiado alguna foto de aquí. Que no parece el caso, la verdad. Vamos a subir arriba. O sea, algún cambio. Porque hay dos escaleras y... Y quién sabe, gente. A lo mejor. A lo mejor una de las escaleras... Escaleras... Eh... De arriba... Ha cambiado algo. Aquí no hay luz. Aquí no hay luz. Pero tenemos otra escalera más. Necesitamos... Esta llave. Lo que realmente me pregunto es... O sea, aquí hemos llegado a coger como dos llaves aquí. Pero siento como que... Que quitando eso que hemos cogido... Se me queda corto, la verdad. Es como que siento que falta algo... O... A ver, aquí voy a poner la escalera. Porque me da la opción de este libro. Igual ha cambiado algo con este libro. A ver, por si acaso. No, aquí ya no da más opciones. Vale, ahí tenemos las otras escaleras. Vamos a ver arriba. Por si acaso se ha abierto esta... Esta puerta. Entiendo que... Eh... Esto no va a servir de nada. Ni esto, ni esto. A ver, gente. Voy a leer Telegram. Que por ahí me chivan... Abre todo. Mira a ver la segunda planta. No hay nada en la planta de arriba, claro. Lo que sea va a ser en la planta del medio. Lo único que tenemos es un plano que... Que ahora mismo no lo encuentro. Documentos. ¿Cómo cambia Docs? Tabs. No, eso no quiero. Eso no quiero, coño. Vale, Docs. Tenemos estos Docs. Tenemos el plano del edificio. Tengo unas llaves del lunchroom que no me han servido para nada. O sea, eso es rarísimo. Y tenía unas llaves. Oye, ¿esto se le puede dar la vuelta? No. Es que... Es que, o sea... Esa es de verdad. Dice... Encuentra el... El... El pasaje secreto. Esto sigo sin poder cogerlo, ¿no? Sí. Es que de verdad. A lo mejor ha pasado algo aquí. O sea, ¿por qué abro esto si no puedo hacer nada? ¿Para qué abres esto si no puedes hacer nada? O sea, es como en plan de te voy a vacilar. Ya está. Algo, algo se me pasa. Algo se me pasa de nuevo. Me ha salido la tía esta que me ha asustado. ¿Locket? Es que esto ya lo he visto. Esta que la he cerrado antes. Espera. A ver si en la cocina... Porque me ha salido por aquí. Esta estantería se ha caído. Digo, a ver si aquí va a haber algo. No. Aquí no hay nada. Eh, míralo, míralo, míralo. Toma. Tenemos la llave. Sí. Venga, 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 venga. Aplicando la lógica, gente. Aplicando la lógica, gente. Vale. Mucho para explorar, eh. La base secreta está por aquí a la derecha. O sea, estaba aquí al entrar como era este hueco, más o menos. Posiblemente esta puerta. Celar dur, celar dur, celar dur, eh. Va a ser eso, gente. A ver... Aquí no hay ni vergas. Tengo la sensación de que me ponen la misma foto una y otra y otra y otra y otra vez. Aquí hay un libro. El libro no me da opciones. A ver el jarrón. El jarrón tampoco me da opciones. Esto tampoco. Nos queda solo la planta de arriba. Eh. Y aquí hay un... Oh, oh, oh. Tenemos un... Scraudiver de estos. Eh, eh. Gente, esto era para la zona esta de aquí. Me cago en la madre que me parió. Madre mía, gente. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto a la tía loca? Vale, vale. El Scraudiver era... Era para aquí. ¿Cómo cambiaba de pestaña? Así. Oh, vale, vale. Es para acá, es para acá. Una llave. Celarturkey. Vamos, 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 vamos. Eh, seguramente ahora me salga la tía aquí para joderme, ¿vale? La vida. O sea, por si... Hay una tía ahí llorando. Suena como a la derecha o arriba. Voy a ver arriba por si está aquí llorando. ¿Qué haces? Me cago en mi vida, chaval. Qué bueno oído tengo, por Dios. Eh, eh, las luces... A ver, el juego es espectacular, gente. El juego se ve espectacular. Esto es solo una demo. Y mirad el tiempo que llevamos aquí a lo tonto ya con la demo, ¿eh? Vale, 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 vamos al pasaje secreto, gente. Al pasaje secreto de la casa. Una especie como de bunker que hay aquí. Hace cosas raras las texturas, ¿no? De pronto. Bueno, recordemos que es la demo. Esto de bunker tiene poco. Esto parece un garito, vamos. Para las rabes. De momento estoy haciendo una exploración rap... Oh, cuánto vino. Un armario. Esto da un mal rollo el armario. Esto significa algo, ¿eh, gente? Este armario ahí puesto con estas luces significa algo. Y ahí hay sangre. Ahí lo dejo, ¿eh? Vamos por el otro lado, que la sangre... Oye, esto es enorme, ¿eh? Madre mía, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué más socas hoy, tío? Veo sangre ahí dentro del armario y lo abro del tinón. Esto es como un poco laberinto, ¿no? Aquí hay otro armario, chungo. Esto es muy, 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 muy laberinto. O sea, esto aquí... O sea, yo ahora mismo me dices, sal de aquí. Y te digo, vale. No. O sea, imposible. Vale, antes hemos ido por aquí. Antes hemos... Y ahora la sangre que está de la derecha. ¿Vale? Yo creo que hay que perseguir la sangre esta. Hay que seguir la sangre. No, aquí no hay sangre, ¿eh? ¿Y ahí dentro? Madre mía. ¿Qué objetivo tengo ahora? Me he equivocado. De botón. ¿Qué objetivo tengo? Encuentra el pasaje... Ah, encuentra el pasaje secreto. Vale. O sea, si esto no es el pasaje secreto. Aquí dentro, aquí dentro va a haber algún interruptor o similar con un pasaje secreto. Y tengo la sensación de que va a ser dentro de uno de los armarios, la verdad. Vamos a darnos la vuelta, por si acaso aquí hay algo. Vale. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Zellar es bodega. A ver... Es que ese armario ya lo he abierto, ¿verdad? A ver, espera, espera, espera. Un segundo. Yo tenía el plano, ¿vale? Tenía este plano. Claro, pues es que es como... Zellar, no tengo el plano inferior. O sea... Aunque lo quiera ver, no lo tengo. No lo tengo. Pero aquí... Este armario ha entrado también, diría yo. Porque yo digo que va a estar en un armario, pero no tiene por qué obligatoriamente. Vamos a pensar... Por aquí podría haber una puerta, por aquí. Igual donde están todos los vinos, donde están todos los vinos, podemos intentar hacer ahí interacción. Por esta zona. A ver si sale algún botón o acción. Ahí hay una pantalla. O... O... Vale. Ahí para hacer interacción. Teníamos un código, gente. Teníamos un código. torino 1980 identity card es que tenemos varios mira una factura con el código de la puerta invoice numbers 120 triple de seguridad code lock pero no no dice es la factura pero no nos dice ningún código no nos dice el código tenemos estos códigos que puede ser cualquier mierda estas son los códigos de torino 1880 tenemos la tarjeta de identidad mira torino él es ángelo ángelo de santis pero a ver digo a ver si tiene que ver algo con estos códigos sabes el ángelo de santis esto que es la solución de la inyección factura y el dibujo de camila ah vale o sea hay que meter el código de ircante y luego tenía perdón en en ítems tenía esto del papel de rollo mira me dice torino yo creo que esto va a ser un código torino 1980 efe 8 bc 9 afe 8 bc 9 a ver esto puede tener una relación con el documento que tengo torino c El código pone AF8. AF8. Claro, esto es todo. Pues luego es ABC9, o sea, una pequeña relación parece que tenga, que tenga BC9, BD7, CA8 y DA9. Son como códigos, ¿no? Porque por ejemplo, AF8, que lo estoy viendo, AF8, tienes Amore Filipo, el 8 no sé dónde sale. A lo mejor el código simplemente es 89789. Puede ser. Sin liarse tonto, ¿sabes? A ver. Ocho. No, son cuatro. Nueve. Siete, ocho, nueve. Pues no lo sé. ¿Y 1980 por lo de Torino? Marty, si me puedes pasar el código. 1980. No, 1980 no es. Eh... A ver. A ver. AF8 veces nueve. Tío, algo me falta, tío. Algo me falta. A ver. De Santis, Spirit, Identity Card. Voy a ver otra vez esto. Angelo de Santis. Angelo de Santis. Angelo de Santis. Está en la lista de los números de teléfono del tema, gente. Vale. Amor, Andrea. Tenía AF9. Por ejemplo, AF9 es Amore Filipo, pero no coincide, ¿no? No coincide, porque ni siquiera hay un nueve. Esto del ticket. BC, nueve. Barón es Ciro. No puede ser. Luego, B de siete. Por ejemplo, Barón Daniel tiene B, D y la siete. O sea, podría ser 0, 1, 1, 8, 8, 6, tal. Y luego, CA8. También podría ser Constancy. Idea, nueve. También podría ser Angelo. A ver, me dicen, mira el número nueve de la lista. El número nueve de la lista. O sea, en lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El número nueve de la lista es... Barón Ciro. La persona AF. Barón Ciro. Vale. Probemos ese número. ¿Y si me pasas el código directamente, Marty? Para que no se nos alargue el gameplay. O sea, el vídeo de YouTube. AF8. A ver. Espera. Me lo están explicando, gente. Me han dicho, mira el número nueve de la lista. O sea, esa persona. Y el número de la novena posición. Ah, vale, 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 vale. Que me fije qué número hay en la novena posición. Vale. Vale, 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 vale. Ya entiendo. Por ejemplo, Amore Filipo. Esto es por el ticket que habíamos empillado, vale. Amore Filipo. Ahora, Amore Filipo. El número de la octava posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el 1. Es el 1. En Amore Filipo. Luego, el siguiente código que había era BC9. Que es Barone Ciro. Y el código 9 es el 2. Que es el último, ¿no? El 2. Vale. El siguiente es BD7. Barón Daniel. Y el 7 es el 5. El siguiente es CA8. Constancia Amalia. Y el 8 es el 7. Y el siguiente, el DA9. Que es de Angelo Ambro. Que el 9 es el 9 directamente. Entonces, esto nos deja el código. Que a ver si se enrolla Marty y ya nos pasa al final. Para no tenerlo que hacer entero. 12, 5, 7, 9. Vale. 12, 5, 7, 9. 12, 5, 7, 9. 12, 5, 7, 9. ¿Qué haces? Hija de puta. Coño. Que ha venido a meterme 4 navajazos. Que no me da tiempo, coño. Que me mete 4 navajazos y no me da tiempo a nada. Vale. Le tengo que dar a la E. Hostia, pero es que me da unos segundos para pulsar una tecla. Antes era la E y ahora era la F. O sea, tengo que estar mentalizado. Hostia. Que ahora me va a perseguir la tía. A ver. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora hay una tía pirada persiguiéndome. Por todas partes. Dice. Encuentra Wooden Board número 1 para cerrar la puerta. O sea, tenemos que encontrar 4 tablas para cerrar la... Bodega. Y dejar a esta tía encerrada aquí. Porque somos gilipollas y la hemos liberado. Vale. Tenemos aquí la primera... ¡No! Me cago en la puta. Necesito vida. Vale. Necesito vida. 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 Porque esta tía viene a meterme los 4 navajazos. O sea... Básicamente el juego consiste en que... Está ahí. Está ahí. No abras, ¿eh? Aléjate, coño Pero aléjate, coño O sea, el juego no tiene sentido Porque liberamos a esta tía De una crista de puta madre La liberamos para encerrarla, ¿sabes? Todo muy inteligente En plan, le voy a liberar a una loca El coño y me arrepiento La voy a volver a encerrar Joder, macho, de verdad, gente Un poco más de inteligencia, ¿sabes? Me hacéis hacer el canelo, tío No sé si los maderos están aquí Por aquí abajo O no, la verdad, espero que sí Aquí ya ha cogido uno Por aquí tiene que haber más maderas De estas Mira, 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 mira Otra madera Nos falta una, eh, gente Nos falta una ¿Qué dónde estará? Pues vete tú a saber Yo solo sé que tenemos a una jodida loca Con un cuchillo Siguiendonos Que cree todo Menospedernos amistad en Twitter Digamos Que es una hater de Twitter Exactamente Ya sabéis que Twitter puede ser Una red social tóxica Donde la gente te lance hate Si, por ejemplo Te suben el seguro Del coche Tú citas a la compañía en Twitter Y te cagas en su vida Eh, luz, tal Cosas De gracias, ¿vale? De gracias Aquí está, aquí está No Puta Cierra la verga esta Jódete, perra No Pero, pero Estoy seguro por ahora O sea Hemos liberado Una loca del coño Lo hemos terminado, gente Pero todo perfecto Hemos liberado una pirada Para que luego nos meta Cuatro navajazos Bueno, gente Oye, espero que os haya gustado Este pedazo gameplay De Hellship La verdad es que es un juego Que a mí me ha parecido Súper entretenido Me mola un montón Y seguramente Lo juegue en el canal Es muy del rollo este Visage Madison Con este tipo de visual Graficazos Eh Suscribíos A mi canal Y nada Comentadme el vídeo A ver que os ha parecido Este jueves Un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!